Hola, Camins. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te lo pregunto directamente. Esta historia que ha comenzado con un inicio lamentable, triste, de traición en Murcia por parte de Ciudadanos, ¿acaba bien en Madrid? Es decir, ¿terminamos teniendo un gobierno que siga defendiendo lo que tiene que defender en Madrid, básicamente, derechos y libertades, constitución, principios de la transición, unidad de España y además de una forma extensible a toda España? Pues yo estoy absolutamente convencida de que los madrileños que vamos a las urnas el 4 de maño, pese a lo que ha intentado hacer la izquierda y Ciudadanos, van a votar entre socialismo y libertad, van a votar libertad, van a votar que se sigan bajando los impuestos, como lleva haciendo el gobierno del Partido Popular los últimos 16 años de manera consecutiva, y van a votar las políticas que desde hace más de 25 años están disfrutando los madrileños, con esas libertades de elección en la sanidad, en la educación, también en los servicios sociales y desde luego lo que es muy grave es que hayan intentado, Carlos, que los madrileños no pudiéramos votar el 4 de maño con todo tipo de artimañas parlamentarias, utilizando la mesa de la Asamblea y todos los resquicios y las fallas, como dice la presidenta, que han encontrado. Pero no lo han conseguido, la justicia nos ha dado la razón de momento y que vayan asumiendo que vamos a las urnas. Déjame que te dé la enhorabuena, ahora te voy a preguntar por esto que estás comentando, que me parece importantísimo, me parece lamentable por parte de la izquierda que nos pretenda convencer de que esto ha sido poco menos que un golpe leguleyo, oiga, las leyes no son golpes, de hecho es la antítesis, que haya sido una especie de golpe leguleyo el hecho de que los madrileños votásemos, votásemos, que votemos, y según ellos el máximo ejercicio de democracia era que no votásemos y que ellos decidieran en un cuartucho oscuro lo que nos tiene que gobernar. Pero déjame que te felicite por ese lema, me parece muy bueno, el de socialismo, libertad. Voy a enseñar a pantalla un póster que me acabo de comprar, tú no sé si lo vas a ver, Ana. Pero vamos, es Ronald Reagan, ¿vale? Y pone Defeat Socialist, Vote Republican, Ronald Reagan, USA Never Socialist, ¿vale? Y pone Science 1776. Para que te hagas una idea de lo en línea que creo que vamos, Oye, mándanos uno ajeno, va, por favor. Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes. Oye, coméntanos esta historia de cómo se les pasa por la cabeza que una vez aprobado y decretado en Consejo de Gobierno la disolución de la Asamblea y el anticipo electoral, los mismos que dicen que no estaba preparada una moción de censura, salen corriendo no con una, sino con dos, a interponerlas y además pretenden anular la validez del acto adoptado en Consejo de Gobierno con tal de poner imponer algo que no haya sido votado por los madrileños. Pues es gravísimo. Y es gravísimo que esto se haya urdido desde la Mesa de la Asamblea de Madrid. Hay que recordar que la Mesa de la Asamblea de Madrid tiene un presidente que es de Ciudadanos, que es presidente gracias a los votos, no solo del Partido Popular, sino de Vox también, que esto también hay que decirlo, cuando luego se ponen a demonizar aquí al resto de partidos. Y lo que han intentado es, conociendo como conocían a través de los medios de comunicación, es verdad, que la presidenta acababa de llevar a cabo eso que le confiere la potesta, el propio Estatuto de Autonomía, que es disolver la Cámara a convocar elecciones previa a deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no tuviera efecto tramitando de urgencia esas dos mociones de censura, que, oiga, tramitar, o sea, preparar dos mociones de censura o una, no se hace en un minuto, porque tienes que tener las firmas de tus diputados, es decir, estaba todo preparado. Pero es muy grave que desde la presidencia de la Mesa de la Asamblea de Madrid se haya intentado que el decreto de convocatoria de la presidenta no tuviera efecto, es que, es más, se han ido a la justicia a solicitar que suspender ese decreto de convocatoria a elecciones. Afortunadamente, acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no le da la razón y no admite las medidas cautelarísimas que me ha pedido y habrá que esperar a la sentencia. Pero es muy grave el uso torticero de las instituciones que han hecho tanto Ciudadanos como el Partido Socialista. Y les ha salido mal, porque este pacto oscuro que han urdido desde los despachos de Moncloa y de la sede central de Ciudadanos, en principio detonando poco a poco las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, les ha salido mal. Y es que en Madrid sabíamos que los siguientes éramos nosotros, si es que lo llevan hablando. Hace menos de tres semanas, hace como 15 días, Franco Pardo, el delegado del Gobierno, que es el secretario general del Partido Socialista de Madrid, en una entrevista estaba diciendo que no descartaban recuperar los contactos con Ciudadanos para presentar esa moción de censura y hacer al candidato de Ciudadanos presidente de la Comunidad de Madrid. Es que el Partido Socialista se ha acostumbrado a llegar a las instituciones por la puerta de atrás y eso los madrileños no lo consentimos. Ana, efectivamente esa escena sucedía... Y otra cosa, Carlos, lo que va a ser lamentable es tener que estar escuchando ahora en los próximos 50 días cómo aquellos partidos que han intentado que los madrileños no votáramos vayan a estar todo el día pidiéndonos el voto. Déjame que te pregunte también por otra cuestión. Habéis lanzado una campaña que yo creo que ha sido un éxito de respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las cuales les vuelvo a dar mi enésimo agradecimiento. Creo que pocas veces serán suficientes. Todas las veces que lo digamos se quedarán cortas porque se están jugando el tipo, porque se les manda muchas veces sin protección a un montón de sitios, porque encima se les quita hasta los poquísimos medios que tienen de defensa y me refiero, por supuestísimo, a esas escopetas lanzapelotas. Ahora ya directamente se habla hasta de quitarles el fan. ¿Qué tal ha ido esa campaña de recogida? ¿Ha respondido la gente? Bueno, pues ha sido un éxito. Ya como veníamos viendo que íbamos a las elecciones, la hemos terminado hoy. Han sido tres semanas en las que todo el Partido Popular de Madrid y también muchas sedes provinciales en España han seguido esta campaña que hemos iniciado en Madrid. Hemos estado en la calle mañana, tarde y noche, recogiendo firmas y ha sido un éxito. Es que había momentos que había hasta cola. ¿Y por qué hemos lanzado esta campaña? Pues porque vimos, el día que vinieron, ese miércoles que vinieron a Madrid a reventar escaparates, a darle patadas a las papeleras, a tirarle esos adoquines a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dijimos, no, es que aquí no. Con lo cual, lo lamentable es que desde un partido político tengamos que sacar una campaña recogida de firmas para defender a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque la mitad del gobierno de Sánchez está atizándoles y la otra mitad, la parte del Partido Socialista, no les está defendiendo. Con lo cual, desde el Partido Popular, esta campaña para defender a quienes nos protegen todos los días, yo creo que era de justicia y con esas firmas, más de 50.000 que hemos recogido solo en la Comunidad de Madrid estas tres semanas, pues las pondremos bonitas, se las mandaremos a Marlaska para que vea que los madrileños no vamos a dejar solas a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ponedselas, Ana, en formato móvil para que las pueda ver o leer mientras está en su cinta de 2.700 y pico pavos, que anda, que de verdad. Oye, una cuestión, ¿tenéis algún dato anticipado de por dónde puede ir el resultado de estas elecciones 4 de mayo? ¿Os dan bien las encuestas? Bueno, las hemos leído, ah, nuestras propias. Bueno, aquellas de las que tú te fíes más. Yo me fío bastante de la que dio a veces el sábado, me parece, de GAT3, bueno, porque sabemos cómo trabaja GAT3, ¿no? Y, bueno, yo creo que hay que pedir prudencia, pero si ese es el suelo del que partimos 52, 51 días antes del 4 de mayo, creo que vamos a ir muy bien. Y ese es el motivo por lo que la presidenta ha pedido o ha disuelto la cámara, ¿no? Para que los madrileños sean los que decidan qué tipo de gobierno quieren el próximo 4 de mayo. Porque veníamos de un gobierno que, de verdad, ha sido muy difícil. La presidenta es una persona muy discreta y muy elegante y jamás va a contar las dificultades por las que se ha pasado en el seno de ese consejo de gobierno, Carlos, pero no ha sido fácil. Yo he visto una presidenta volcada en gestionar la pandemia, dejándose la salud y la piel todos los días y tener que lidiar también con algunas deslealtades. Eso no ha sido bueno para los madrileños. Con lo cual, salimos a ganar, a intentar gobernar con esa mayoría absoluta que nos permita seguir avanzando en las políticas liberales que lleva llevando a cabo la Comunidad de Madrid, los gobiernos del Partido Popular los últimos 25 años y que, gracias a ellas, tenemos el Madrid que hoy conocemos, el Madrid de la libertad, donde aquí puede venir quienquiera que no se le cuestiona, donde todo el mundo puede tener abierto su negocio, donde no estamos prohibiendo todo el día y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer desde que se levanta hasta que se acuesta. Y yo creo que los madrileños van a saber valorar la candidata que tenemos, esta presidenta que se ha dejado la vida por los madrileños y le van a dar a ella su confianza el próximo 4 de mayo. Estoy convencido. Pues Ana, un beso muy fuerte y mucho ánimo para la compañía. Muchas gracias a todos, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Pues esa encuesta...